Trece estudiantes de una institución educativa del municipio de La Unión resultaron con varicela, lo que ha generado preocupación entre las directivas del colegio y las autoridades departamentales, quienes ya iniciaron acciones para prevenir un brote mayor. En la institución educativa San José del municipio de La Unión se presentó, el día 23 se presentaron 10 casos de varicela. Esta información se pasó inmediatamente a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud visitó la institución y el epidemiólogo de la institución pasó una alerta en la que nos dice que de presentarse nuevos casos de varicela en la institución ameritaría el cierre. Luego de estos primeros casos, en el día de ayer se presentaron nuevos estudiantes afectados con el virus, lo que alertó aún más a las autoridades, pues la sede educativa se encuentra ubicada en el casco urbano del municipio. El día de ayer, 24, se presentaron dos casos nuevos en grado 10, en décimo, y un caso adicional en grado noveno. El secretario de Educación del Valle resaltó que no se descarta el cierre total del establecimiento. Este es un tema que es preocupante. Estamos con el apoyo de la Secretaría de Salud y, dependiendo del concepto que nos pase de epidemiología en el día de hoy, nos tocaría tomar la decisión del cierre de la institución por el término y por el tiempo que defina el área de epidemiología de Secretaría de Salud. Los estudiantes afectados se encuentran con control y atención médica.